hola a todos daniel spatz desde california acá aprobando vamos a probar con javier nalbandean si la conexión está bien para él él se encuentra en un club hola hola martin cho como estás tengo que probar voy a probar con javier abrazo grande martin cho gracias estamos probando chicos porque él está en un club acá está javier a ver vamos a probar con él lo voy a recibir a ver a ver a ver hola hola ahí se está conectando la gente hola javier dani hola cómo estás javi bueno poné poné te veo bárbaro te veo bárbaro bueno me escuchas bien si me voy a poner auriculares por las dudas el tema del eco se escucha mi voz claro exactamente pero se ve bárbaro pero bien ya estamos se ve bárbaro yo estoy caminando estoy yendo afuera me escucho me escucho todo el tiempo me escucho me escucho todo el tiempo o sea que sale bien ahí entonces sale bárbaro todo lo único que se escucha mi voz sale bárbaro todo lo único que se escucha mi voz y eso por qué será no sé fíjate porque no pasa con las otras gente fíjate fíjate si te pones los auriculares ahora fíjate si hablas vos ahora a ver que ¿escuchás? ¿vos me escuchás? yo te estoy escuchando bien y ahora a ver no ya no se escucha mi voz ya mi voz no se escucha está bien bueno entonces lo solucionamos con la auricula yo creo que sí lo importante es que vos me escuche que yo te escuche que se vea bien ¿dónde esté? bueno ya sé que estás ahí en el club bueno escuchame Javi ¿querés querés empezar ahora? empezamos ahora como tú quieras dale dale vamos porque ya se enganchó gente y vos estás ocupado vos estás bueno ¿cómo andás? gracias oficialmente Javier obviamente obviamente un gran entrenador argentino con un apellido pesado un apellido pesado en el tenis en el buen sentido en el buen sentido pero vos sos Javier Nalbandiano entonces conocemos hace muchos años y bueno estamos los dos al aire libre hoy te quise hacer el honor y ponerme yo también al aire libre excelente y antes que nada Dani bueno mil gracias por la invitación y bueno hablar un poco de Dani ¿no es cierto? si mi viejo que nos encontramos que estás en Estados Unidos ¿no Javi? ahora sí estamos acá en Newport me vine un par de semanas acá a Los Ángeles y bueno y de paso te estuve viendo espectacular grande todo redondo yo te saludé yo te mandé un mensaje pensando que estabas en la sierra en Córdoba en Unquillo ahí de vacaciones o en alguna pretemporada y te decís estoy en Los Ángeles exactamente ¿podés creer? de todos modos arrancamos justo el lunes con la pretemporada allá en Córdoba con los chicos y bueno yo ya tenía que organizar la pretemporada y me salió este viaje diríamos para acá para Estados Unidos y bueno aproveché estas tres semanitas en venirme que justo era el comienzo de la pretemporada y no influía demasiado en los chicos ¿no? bárbaro Javi ¿qué haces acá exactamente? si se puede saber obviamente estás en tenis pero ¿qué te trajo a California? vine con un un ex junior diríamos un chico que ya está en la universidad este a probar estuvimos vamos a estar tres semanas de todos él ya arranca en un par de semanas ya arranca con la universidad este pero bueno estamos haciendo como una prueba piloto como para para tener este poder armar un esquema de trabajo un poquito más un par de semanas más avanzado bueno un poquito más adelante una vez que termine la universidad ¿qué lujo para él? sí en realidad para mí también yo este mercado tampoco lo había visto mucho y bueno salió esta posibilidad y la verdad que la familia espectacular muy bien y bueno estamos la verdad que de las dos partes está todo fantástico que es difícil para vos para tu ojo después de haber trabajado con tu hermano que está considerado uno de los grandes talentos del tenis no solo de Argentina hablé con Marat Zafini y me dijo Nalbandian es lo más grande que vi me dice le pregunté a Marat ¿por qué te parece que no ganó un gran slam? me dice es el gran misterio del tenis es difícil es una respuesta difícil pero bueno volviendo un poquito a lo que me decías con respecto a mí este yo no tengo muchos problemas me gustan en realidad todas las facetas del desarrollo y también mucho la parte profesional este como pude con David como pude desarrollar todos los este todo el proceso diríamos entonces aprendí mucho del del desarrollo aprendí mucho este de la inserción en el profesionalismo y bueno y después ¿no es cierto? ya netamente en la parte profesional donde ya los detalles cada vez son más este más cerrados más chiquitos y uno tiene que no tiene que dejar nunca de elaborar la calidad ¿no es cierto? vos trabajaste con Bagnis corregime Renzo Olivo Bagnis sí hice todo hice la mayor Eduardo Joan estuve con Nicolás Pastor Nicolás Pastor sí y bueno y con David estuve bajando 15 años sin parar ¿no? vos sabés que la gente y yo todavía después de tantos años en el tenis el otro día te vi este chico juega muy bien o sea le pegaba muy bien a la pelota obviamente y uno dice ¿qué le dice una persona? ¿qué le dice? ¿qué le decís? porque esto se lo pregunta la gente y es lindo quiero que sea una conversación esta viste en estas épocas tan difíciles Javi que le digo a los profes que entrevisto grandes entrenadores muchachos sean simples pero compartan los cosas ¿no? viste porque acá está todo lleno de secreto viste parece que es el ambiente del secreto no estoy hablando de éticas cosas profesionales íntimas yo no te voy a preguntar nada que pueda molestarte y si hay algo que vos no querés responder me decís Dani eso prefiero no responder ¿qué le decís a un tipo que pueda estar bien? la gente se pregunta a los cholulos ¿qué le decís? porque mover los pies no le vas a decir pegale adelante qué sé yo ¿qué? no no pero bueno todo eso depende mucho del nivel del jugador ¿no es cierto? si un jugador que está dentro ponele para que la gente tenga una idea ¿no es cierto? un jugador que está dentro de los 50 del mundo donde los detalles son muy finitos le llegás de una manera un jugador que vos lo estás desarrollando te tenés que llegar de otra manera ¿entendés? entonces realmente es muy diferente yo creo que cuando vos ya tenés un jugador desarrollado ya instalado diríamos con un ranking con un tenis los detalles son muy chicos y tenés que trabajar mucho en la confianza de esos detalles que uno va trabajando fantástico me encantó perdón me quedo con la confianza en los detalles qué bueno exactamente entonces porque el trabajo de pierna no deja nunca de ser lo vivís trabajando toda la vida y la parte técnica también la vivís trabajando toda la vida deportiva del jugador entonces quiera o no son pequeños detalles que uno le va transmitiendo y le va introduciendo al jugador para que cada vez tenga mejores herramientas para poder después resolver situaciones dentro de la cancha qué bueno no en serio porque yo soy un tipo me gusta escuchar y me gusta cuando el invitado da frases que son statements se dice en inglés son son cosas viste es título los periodistas yo no soy ese título yendo a vos cómo te iniciaste en el tenis cómo Javier Nalbandean agarró su raqueta por primera vez en esa famosa cancha de cemento de ustedes o antes no en realidad yo el tenis lo descubrí unas vacaciones que fuimos con mi familia y y un par de mis tíos y nos fuimos a un hotel en las sierras de Córdoba allá perdido en la montaña y había una cancha de básquet y en ese momento mi tío sin red sin nada obviamente y en ese momento mis tíos le pegaban un poco la pelota y habían llevado dos raquetas y una pelota de tenis y se pusieron a pelotar en la cancha de básquet en la cancha de básquet y bueno en la cancha de básquet así sin red sin nada como viste como si estuvieran haciendo un front ¿cuántos años tenías? 13 años habré tenido 12 13 años y ahí fue la primera vez que agarré una raqueta ¿pero vos sos Mariano? perdón yo le llevo 10 años a David y después tienen a Darío ¿no? y después está Darío que yo le llevo 4 años 4 años menor pero vos sos que te tienen que respetar se podría decir ¿no? pero David después hablaré no sé David medio rebelde ¿no? no no sé no no es rebelde obviamente todos estos los jugadores buenos o esta gente que es diferente tiene un temperamento diferente no sé si pasa justamente por la rebeldía pero sí temperamento fuerte donde tienen que tener carácter y tienen que saber manejar un montón de situaciones que sobre todo en este deporte hay mucha presión y hay muchas cosas alrededor que tenés que aprender a tener el temperamento y para poder manejarlo bueno pero yo te interrumpí lo que estabas contando ¿empezaste a jugar ahí y viste a tu no sé ¿qué pasó ahí? ahí sí de pronto es como que me gustó como que no me pareció viste muy al ser y eso que era la primera vez que la tomaba la raqueta obviamente raquetas de madera unas velis que se fabricaban ahí en Santa Fe en Pilar Santa Fe este entonces bueno cuando volvimos al tiempito había un hombre muy grande ahí en Río Ceballos al lado de donde vivimos pegadito un quillo que enseñaba tenis y bueno ahí fue me empezaron me empecé a ir ahí y esos fueron mis primeros pasos con la raqueta ¿no? así que bueno ese fue mi primer comienzo y David la verdad que fue muy divertido tenía 3, 4 años sí es más no sé si estaba en ese momento así que debe haber estado ahí debe haber estado ahí pero sí si era era muy chiquito y sin entrar en detalles pero papá mamá una condición económica clase media normal ¿cómo era? ¿cómo era los días? sí no la verdad que una clase económica muy media muy trabajadora donde había que trabajar para para el día a día también y bueno también una familia donde todo el mundo colaboraba mucho entonces eso también hacía era muy importante para todo Javi ¿cómo salió la idea de hacer la cancha? ¿la hicieron ustedes o ya estaba hecha? no no bueno en ese momento yo ya jugaba torneos de primera en Córdoba jugaba los provinciales que en ese momento eran provinciales nacionales yo habré tenido 18 años 17 18 años mi otro hermano Darío también jugaba y David era chiquito estaba estaba ahí con con 7 años por ahí 5 años 6 años 7 años y bueno en Unquillo es como que se juntaron creo que eran 9 o 11 familias todos todos amigos todos conocidos que todos alguien jugaba un poquito el tenis entonces entre todas las familias hicieron se compró un terreno y fabricaron la cancha de tenis para las 7 para las 9 familias las 11 familias entonces esa fue la idea inicial para poder tener un lugar porque en Unquillo no había cancha de tenis entonces al no haber cancha de tenis bueno había de alguna manera mira entonces era en ese momento la única manera de poder hacer un par de canchas y poder jugar ¿no es cierto? ¿Una hicieron o dos? ¿Hola? Sí yo te escucho dos canchas dos canchas ¿y por qué rápidas? ¿y por qué rápidas Javi? bueno la verdad que en ese momento no había ni una sola cancha rápida ¿no? el tema de las de las canchas rápidas era simplemente por el mantenimiento este era mucho más fácil el mantenimiento y entonces viste directamente se fabricaron las dos canchas de cemento y chao de todos modos en ese momento empezó a tener un poquito más de empezó a ver en Argentina un poquito más de información llegaba empezó a llegar Javi ¿me escuchás? afuera se jugaba mucho en cancha rápida ¿no es cierto? entonces Javi ¿me escuchás? un poquito las dos cosas ¿Hola? Javi ¿me escuchás? ¿Hola? ¿me escuchás vos? ahí se nos cortó ¿me escuchás Javi? ¿Hola? se cortó no te escucho yo quizás si te cambiás no sé yo no te escucho ahora ¿me escuchás vos? sí pero yo no te escucho Javi se cortó ¿ahora me escuchás mejor ahí? sí te escucho antes estaba perfecto a ver hablamos a ver si te veo si estás vivo bueno bueno ahí está justo había gente gente de Bahía Blanca ahí saludando gente de Bahía Blanca ahí saludando entonces lo saludaba lo estaba saludando no, no, no lo que pasa es que se perdió se te cortó se te cortó un poquito no sé si podés ir a otro lugar o me muevo pero en teoría acá me marca buena señal por eso me había quedado acá ¿ahí me escuchás bien? ahí está bien bueno ahí se forjó entonces uno de los grandes de la historia del tenis argentino ¿la de una baleda? sí la verdad que sí es una cancha histórica ahora escúchame porque viste cuando un jugador sale salen 232 personas que se adjudican la formación de esos jugadores viste todos dicen se sacaron una foto y dicen yo lo formé o dirigentes dirigentes tal cual dirigentes que los dirigentes no forman sorry lo digo abiertamente los dirigentes dirigen los entrenadores exactamente los formadores ¿vos formaste a David? vos decís yo soy o sea ¿vos lo formaste a tu hermano? 100% perfecto la verdad la verdad que la verdad que 100% yo lo tuve desde desde los 7 años hasta los hasta los 18 sin parar ni una semana y después en profesional también hicimos la mayoría de la carrera estuve con él por ahí no directamente pero sí part time o con algún otro entrenador juntos compartiendo porque obviamente la relación es difícil ¿cierto? en ese momento yo por ahí también con un poquito menos de experiencia y él con una carrera ascendente tan tan rápida diríamos era difícil entonces muchas veces teníamos que buscar un un entrenador que estuviera de intermediario que estuviera en el medio como para evitar algún tipo esos tipos de roces y esa relación de hermano genial ¿qué tenía David de natural y qué cosa realmente vos le laburaste que decís mira eso lo laburamos como perros sí la verdad que yo creo que lo lo natural de él por ahí es su este su su firmeza o su o su claridad hacia dónde o por lo que quiere lograr vos me preguntás qué es lo que trabajamos y yo siento que trabajamos todo el tiempo trabajamos todas las cosas para ser bueno este porque estamos hablando ya estamos hablando hace 30 años atrás ¿no es cierto? David tenía 12 años y yo en ese momento ya empecé a trabajar lo que es la relajación y la respiración para él lo que es el autocontrol que en ese momento no lo hacía nadie ¿me entendés? entonces se trabajó eso desde los 12 años la derecha la trabajamos millones y millones de horas al revés trabajamos millones y millones de horas el revés paralelo el revés cruzado el revés para arriba la subida a la red la visión de la jugada cómo cerrar la cancha cómo moverte mientras tu mira esto ¿no? cómo moverte mientras tu tiro está yendo a dónde cómo moverte para cerrarle los tiros o los mejores tiros al contrincante todo ese tipo de cosas ¿no? qué bueno qué lindo el revés de David vos decís acabás de decir impresionante Javi qué delicio todo todo la bolera todo se le criticó un poquito perdón y hasta entrenadores escuché que le corrigieron la derecha le cambiaron la derecha yo no sé vos qué dirás de eso qué decís del revés bueno no sé lo que quieras decir y de la derecha de David lo que pasa vos me decís por ahí donde era la parte más talentosa de David David o sea lo que tenía David que tenía un revés mucho más natural ¿no es cierto? era totalmente natural la derecha era un golpe que él él lo necesitaba trabajar mucho más este entonces por ahí puede ser que que gente lo haya sentido o lo haya lo haya visto como que le haya cambiado un poco pero yo no creo que le haya cambiado tanto yo creo que sí le cambió bastante el tenis cuando él cambió de raqueta él hasta el hasta el 2002 usó usó Prince y de ahí en adelante arrancó con Jones una raqueta totalmente diferente donde él también tuvo que adaptar un poquito su forma de jugar o su juego también a ese tipo de raqueta entonces ahí hubo como un cambio tenístico también no solo de raqueta sino un cambio tenístico Javi el cambio el peso cambió el largo qué cambio no se trató porque hicimos una evolución de Jones y se hizo una raqueta lo más parecida posible pero obviamente Jones la raqueta no tomaba el mismo efecto que la Prince entonces la bola tenía otro vuelo entonces salía diferente la bola entonces David en ese momento empezó a jugar un poquito más recto porque costaba levantar más la bola costaba que tomara más efecto entonces empezó a jugar un poquito más recto a jugar un poquito más adentro la cancha cerrar un poquito más en la red entonces ahí hubo un cambio de evolución diríamos en su tenis qué bueno viste todos le elogiamos su inteligencia vos acabaste de decir ahora que le marcaste la recuperación y todo el tema de anticipación él de chiquito cuando competía era así bicho porque el tipo daba la sensación de que te embarcaba y te era muy bicho muy frío además yo lo vi jugar de Junior y dije este pibe no es ¿sabés qué dije? este pibe parece checoslovaco no argentino no es aparte la facha ese rubio este de chiste sí era era muy era muy competitivo la verdad que era muy competitivo pero también era muy calentón ¿no? porque no le gustaba perder nada y también en mi casa tengo este creo que hay un un cementerio de raquetas así le decimos es un cementerio de raquetas así que sí están todas hay siete millones de raquetas siete millones de raquetas quebradas este entonces viste en Junior la verdad que este como vos decías viste que lo veías como un como un extranjero no como un argentino pero bueno también tenía sus momentos ¿no es cierto? obviamente sus momentos sus momentos de furia yo creo que todos los Junior pasaron por ahí ahora vos viste que pasa que decís bueno che a los pibes si seguís tirando la raqueta te saco de la cancha a los pibes ¿eso pasaba con él o vos como eras el hermano le perdonaste? no no la verdad yo le perdonaba poco pero mi mamá y mi papá le perdonaban menos que yo había amenaza de decir que vamos como a vos lo sacaban lo sacaban olvídate lo sacaban de la cancha ah mira que bueno si el me imagino que se iba chuteando tirando la golpeando las puertas ¿no? si nada ni hablar pero pero también se la se la comía se bancaba esa esa bajada de línea la verdad que era se la bancaba bien la verdad que que muy bien que en paz descanse tu papi él cuál era más duro tu mami o tu papi en ese sentido cuál era el más che dejaron nene nada mi papá mi papá mi papá mi papá nos marcaba muy 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 de cerquita y y muy firme ¿qué les dejó tu papi Javi? ¿qué cosas? porque todos los padres marcamos cosas buenas y malas buenas y malas cometemos errores pero ¿qué le qué decís de tu papi? me gustaría que recuerdes a él que lo recuerdes la verdad que yo compartí muchos momentos muy lindos con él la verdad que tengo los mejores recuerdos y si yo le tengo que agradecer le tengo que agradecer la la disciplina y la la generosidad y la educación que nos dio la verdad que eso eso todo nos marcaba todo el tiempo todo el tiempo más allá del de la educación y y de todo el resto este no nos tenía con una disciplina este muy muy estricta muy muy marcada y y eso yo se lo tengo que decir infinitamente porque fue lo que lo que me permitió a mí también este desarrollar como un como un ojo clínico para para lograr no te digo la perfección pero sí al detalle debiste hacer las cosas lo mejor posible porque él nos enseñaba o nos decía que no importa qué es lo que elijas hacer lo que hagas tenés que hacerlo de bien a muy bien llegándole excelente qué lindo y mamá así que bueno y mi mamá era más más mamá mi mamá era mamá los bebés eran ustedes era quién era quién era porque todas las mamás son acusadas y los papás de tener un favorito quién eso cómo eran en casa los tres varones no 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 creo que se haya marcado mucha diferencia pero obviamente después cuando cuando vino el tercero que era David después de 10 años de diferencia siempre fue un poquito más mimado que nosotros porque nosotros nos teníamos recontra cagando diríamos y con David siempre fue un poquito más flexible pero bueno la rigidez siempre estuvo pero yo creo que mucha de su viveza que le decimos porque pasa con mi hijo más chico viene de haber criado con hermanos grandes eso ayuda mucho totalmente 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 es la necesidad de sobrevivencia ahí está eso te iba a decir me sacaste la necesidad de sobrevivir sí señor así que necesitaba sobrevivir como sea al lado de al lado de nosotros así que tenía que encontrar de alguna manera tenía que encontrar el método la manera siempre Javi trabajaron ustedes hablame con el corazón pensando que David iba a ser un top en el mundo o sea me refiero a los sueños la idea de decir vos te hablaste de determinación de tu padre de decir vamos a hacer las cosas con excelencia vos cuando tu hermano tenía 12 13 ya mostraba esa calidad decías a este lo vamos a llevar top 10 top 5 no no la verdad que no la verdad que no pero pero si te puedo decir pero por qué no por qué no soñaban con eso no era la meta no porque era muy chico todavía y y la verdad que con 12 o 13 años este lo otro era una 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 utopía era algo muy muy lejano viste que no que obviamente que que te gustaría pero no lo veía tangible todavía era viste algo muy 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 lejano si te puedo decir que después a medida que iba pasando el tiempo y y David se iba desarrollando como junior iba logrando ganar en el mundial de 14 años en Japón después en 16 también viste ganó muchos torneos internacionales junior con las cosas y con todo eso ahí viste es como que te empezaba a abrir un poquito más la cabeza y querés que te diga la verdad antes de que David sueñe antes que David gane el US Open junior yo por un momento yo ya soñaba este verlo jugar en el pasto de Wimbledon mira que eso ya lo soñaba yo mira y se dio final de Wimbledon imagínate totalmente bueno en ese torneo estabas allá o estabas en Argentina no no yo había hecho la gira hasta Roland Garros y de ahí yo me volví porque tenía otros chicos que estaban entrenando y en ese momento ese momento estaba Gabriel Marcos claro fue Gabriel Marcos esa parte de la gira perfecto de pasto perfecto y siempre está Javi la se habló de que obviamente a tu hermano le gustaban otras actividades el rally saltar todo bárbaro no no y todo bárbaro para mí es fantástico no podés estar todo el día pegando la pelotita y nada más en eso pero se le criticó y hasta decía este no trabaja está fuera de peso se engorda no es profesional no se lo toma en serio juega fácil porque tiene un talento enorme a ver qué no decís vos como formador y además que como dijiste vos lo llevaste hasta arriba qué le contestás a toda esa gente que dice eso yo le mirá la verdad este en ese momento era te dolía a David por ahí capaz que le dolía un poquito menos pero a mí me dolía mucho porque realmente no valoraban todo lo que él hacía él en realidad tenía no es un problema pero él cuando comía es como que se le inflamaban demasiado los intestinos y no comía entonces siempre parecía como que estaba un poquito excedido de peso pero en realidad él se cuidaba bastante él físicamente estuvo casi toda su carrera estuvo muy bien físicamente si no no podés jugar un partido sin coser como lo jugó toda la vida y con 40 grados como hace ya sea en Australia no tanto en Nueva York pero pero es imposible jugar a ese nivel sin coser si uno no está al 90% físicamente entonces respondiendo un poquito a eso la verdad que él entrenaba mucho entrenaba mucho y entrenaba bien bueno tuvo que luchar con eso que te decía ¿no es cierto? esa parte de la alimentación donde hoy hay mucho más más información ya sabes el por qué o por qué sucedía eso entonces vos lo ves hoy a David y pesa 78 kilos está mejor que como vos lo ves físicamente parece que estuviera mejor que cuando estaba compitiendo porque le encontró porque a través de todo esto le encontró la mano a su alimentación ¿no es cierto? qué bueno qué lindo lo que decís porque que lo digas vos viste que vos no vos no sos mediático no te gusta salir mucho no no para nada para nada o sea para mí a mí me gusta un honor y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación de verdad te lo digo sin cassette no no te agradezco la verdad que te agradezco a vos y bueno y poder hablar y transmitir y todas estas cosas viste la verdad que son muy lindas son muy lindas como le digo a muchos mis invitados acá están pasando el que pasa viste saca las hojas por eso ese ruido por ahí yo pregunto como si estuviéramos viste tomando un café o sea yo no no quiero que se sienta yo quiero que vos tengas ganas de hablar viste o sea que vos digas qué lindo voy a contar esto me imagino que difícil para vos derivarlo buscarle una persona a tu hermano para decir bueno este quiero que sea el colaborador lo que conmigo quieras decir qué buscabas qué buscabas vos primero qué buscabas y segundo o primero si querés dos preguntas si vos consensuabas con David o con tu familia o era una decisión exclusivamente tuya no mientras mientras estuvo mi padre en vida lo hacíamos bastante sobre la mesa lo tirábamos arriba de la mesa y lo charlábamos bastante este después que falleció mi padre bueno obviamente David tuvo que empezar a tomar más decisiones propias entonces él ahí empezó más este a tener como más participación por más que antes se le consultaba y hacíamos todo en conjunto pero en ese momento es como que él también tuvo que tomar directamente el mando de su carrera ¿no? por más que nos consultaba me consultaba y yo le daba y yo le daba una mano en mis ideas o en lo que yo pensaba o en lo que yo creía y con respecto a lo que decías con el tema de la derivación si a mí me molestaba o no buscabas vos ¿qué Marcos Infantino te tiro nombres que estuvieron con él ¿no? De la Peña ¿estuvo con él? ¿ahora que estuvo con él? ¿o no? no sé sí hicimos hicimos una una pretemporada y estuvo hasta mitad de año ahora ha estado cinco meses más o menos cinco o seis meses ¿qué es lo que buscábamos? yo creo que se buscaba mucho calidad de trabajo y este y sobre todo disciplina este creo que son las 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 dos armas fundamentales diríamos para 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 poder llegar ¿no es cierto? sin esas cosas es imposible pero digo claro pero el perfil ¿no? es decir ¿buscaban una persona exitosa? ¿buscabas un ex jugador que había estado no no yo creo que era yo creo que era más más personas donde que 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 David este tuviera respetara sobre todo ¿me entendés? gente 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 que él que lo que lo pudiera respetar porque si no es muy difícil transmitirlo ¿cierto? mirá ahí nos preguntan y le agradezco a toda la gente ¿quién era de los me gusta hacer participar ¿quién era de los big three más incómodos para David por su estilo por la parte mental gracias chicos a ustedes gracias por estar y la verdad porque le ganó es una pregunta muy punzante esa ¿no? bueno pero ya no juega porque ganarle no 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 por no por eso porque los tres los tres son son unos monstruos y para ganarle a cualquier de esos tres necesitas estar al 110% ¿viste? entonces este cada uno tiene cosas diferentes porque Nadal este para ganarle a Nadal necesitas una cabeza que esté por arriba de Nadal imagínate imagínate vos este ganarle a Federer tenés tenés que estar también viste con un con una precisión de tiros donde viste termina siendo milimétrico y y después con con Diokovic que que juega bien de todos lados es como que tenés que tenés que estar apuntándole al al a la mínima chance que te está permitiendo hacer algo hacerle un poquito más de daño daba daba la sensación a mí ¿no? como amante de tenis profe de que David a veces se complicaba viste con algunos que mientras ahí se escuchan los ruidos los raquetazos y el me encanta eso che es música para nuestros oídos este David me daba la sensación vos corregime yo te estoy preguntando a vos en una charla de amigos no pero claro se agrandaba con eso por eso era grande David valga la redundancia y a David le gustaba siempre le gustó los desafíos importantes desde chiquito pero cuanto más difícil desde chiquito era así sí sí te puedo decir que sí sí entonces y yo creo que cuando él él vivió una experiencia muy buena cuando fue a jugar unas olimpíadas en Canadá creo que tenía 16 años entonces ya ir representando al país y todo eso entonces yo creo que eso lo marcó bastante también esas cosas no solamente importantes sino de estar con la bandera en los hombros y todo eso entonces yo creo que eso lo marcó también bastante y ahí siempre le gustó le gustó la verdad que le gusta mucho representar al país y después claro jugar con los grandes yo yo me acuerdo lo bien el Orange que estaba lastimado qué lástima que se lesionó la semi con Federer ¿no? porque hubiéramos tenido a lo mejor una final argentina Corian al Bandeal tremendo hubiera sido tremendo Javi contanos ya después te quiero preguntar de vos de tu sistema de entrenamiento y todo ¿por qué lo tenía de hijo a Federer? o sea era una cosa de locos o sea era era impresionante acá me voy a correr para que no no nos pasen la soja porque el flaco no no se fija está con la maquinita ahí después me voy corriendo ahí está me dice Macanudo está laburando bueno decime Federer ¿qué crees vos? te pregunto como coach olvidate que era tu hermano ¿qué es tu hermano? ¿por qué le ganaba a Federer así tan bien no fácil pero Federer me estás hablando ¿cierto? sí, sí de Federer David sí este toda la vida jugó la verdad que yo lo conozco a Federer desde los 16 o 17 años y la verdad que siempre tuvo un tenis excelente siempre y volviendo un poquito por ahí a la a la pregunta que vos me decías del temperamento fíjate vos en la memoria todos esos torneos junior que compartíamos con Federer Federer era uno de los más loquitos que había dando vuelta revoleaba raquetazo partía raquetazo pelotazo ¿entendés? ahí vos viste a cómo cómo las personas de acuerdo a los objetivos o cómo se van planteando objetivos van mejorando y se van este este el auto el tema de la autoconducta cómo la van desarrollando y van y van progresando y y bueno siempre tuvo un saque excelente una derecha impresionante ese slide de loco también siempre lo tuvo y él desarrolló muy bien ese slide porque él hasta que estuvo dos del mundo su revés este no era muy bueno este recién en la última parte de su carrera él mejoró muchísimo su revés y creo que terminó siendo mejor casi mejor su revés que su derecha porque cometía muchos errores menos forzados de revés que de derecha esta última parte entonces volviendo a la pregunta que vos me hacías de David ¿por qué a David este vos fíjate en el historial toda la primera parte hasta hace hasta que David dejó jugar volviendo para atrás cinco años aproximadamente que David le ganaba casi siempre porque el revés de Federer todavía no estaba consolidado entonces David le encontraba muy fácil el revés y le hacía mucho daño y después le cambiaba paralelo le cambiaba la altura entonces con eso Federer se enroscaba mucho y le costaba muy mucho jugar con David después Federer siguió mejorando mejorando se solidificó y ahí se empezó a emparejar muchísimo más los partidos que lindo era un placer verlo ese Masters ¿dónde te agarró el Masters de Shanghai? que él estaba de vacaciones la historia que lo llamaron nos estábamos yendo nos estábamos yendo nosotros tres los tres hermanos los tres hermanos y dos amigos nos estábamos yendo al sur a pescar a pescar el sur y David me decía che me llamaron del ATP para ver si quería ir como suplente porque estaba creo que estaba nueve nueve o diez era David en ese momento y yo le digo y bueno vas a tener que ir no yo como suplente no voy ¿cómo no hay? te pagan todo vas a estar ahí en el Masters no, no yo de suplente no voy así que seguimos preparando preparando todo y un día antes lo llaman antes de salir para el sur lo llaman del ATP y le preguntan che David venite como suplente venite como suplente y David dice no, como suplente no voy entonces en ese momento David le pregunta ¿por qué me insistís tanto? y no porque hay una chance de que de que de que Rodic se baje entonces entras en el lugar de Rodic entonces David le dice bueno cuando me lo confirmé yo cuando vos me lo confirmé yo voy para allá sí, ¿para qué? perdóname que acá vienen los bomberos esto es vivo televisión es vivo pará que está todo bien sí, está bien pará chachos dame un segundito acá están entrando acá es una comunidad bueno ojalá que no sea nada serio para a veces lamentablemente vienen a buscar gente que se la llevan al hospital mira vos por el cobre sí, sí esto pasa viste no es necesariamente incendio ahí viene otro pero bueno esperemos que no pase nada Javi bueno pará y aceptó ir perdóname me distraje por esto no no está entonces al ratito a un par de horas le confirmaron de que Roderick no jugaba entonces ahí nosotros salimos nos fuimos para el sur y David salió para Shanghai ¿solo se fue? al mismo momento ¿solo viajó? se fue solo con el con el fisio claro, con Diego ¿no? con Diego exactamente se fue solo con Diego y a ver vos personalmente dijiste bueno este va a ir va a jugar va a jugar un rato no no te digo la verdad habíamos vuelto hacía una semana de París-Bercy entrenado estaba súper entrenado ah mirá mucha gente no sabe ¿me entendés? mucha gente no sabe claro el circuito el circuito había terminado el calendario diríamos había terminado una semana antes entonces y como y como el primero de diciembre ya arrancamos normalmente con la pretemporada tenemos solamente 15 días ahí de vacaciones entonces apenas apenas uno termina París-Bercy si no está dentro del máster ese ya es el primer día de vacaciones tenés que aprovecharlo así de una para poder optimizar los días entonces este por eso te digo viste él había él estaba recontra entrenado estaba recontra sano estaba óptimo para jugar nada más que estaba fuera del máster y y nada más con este hecho de que Roddy se bajó quedó adentro y vos fíjate que él fíjate no fíjate vos él llegó dos días antes de jugar sí con el con el cambio horario creo que el primer partido le tocó con Federer y jugó y estuvo perdió ahí ahí nomás perdió sí tres pero muy cerrado pero muy cerrado muy cerrado ¿entendés? entonces quiere decir que estaba 100 puntos para jugar no mirá y después llegó esa final que gana los dos pierde los dos primeros ¿no? 7-6 7-6 que él dice a pesar de que los perdió los podía haber ganado tranquilamente es cabeza claro es fácil decirlo es una cabeza exactamente es fácil decirlo pero estando ahí adentro luchando de la manera que el jugador lucha y que se te vayan esos dos sets normalmente te desmoraliza pero bueno él todo el tiempo se repitió sí me terminó ganando por dos pelotas nada más sí así que yo logro ajustar una pelota más y siento que el partido lo gano yo y bueno es lo que hizo ¿no es cierto? ¿vos dónde estás? ¿ustedes estaban todos juntos en casa? ¿sí para saber? ¿estaban toda la familia mirando? no nosotros estábamos como te decía estábamos allá en el sur pescando ¿pero no lo miraste el partido? ¿no lo pudiste ver? sí sí el primer partido el primer partido lo vimos en una estación de servicio mirá sufrías mucho Javi nos metíamos ¿cómo? me imagino sí se sufre se sufre pero sí hoy lo sigo sufriendo con los chicos que yo entreno lo sigo sufriendo de misma manera porque es como que entro yo a la cancha la verdad que lo vivo lo vivo mucho el partido y para cerrar un poco lo de David a él le gustaba que lo estructuraras tácticamente ante los partidos a mí me encanta saber eso si el jugador o él vos le decías anda y dibuja ¿cómo era eso? no había no pasa que por eso se trabajan también los patrones de juego ¿le gustaba a él? los patrones era de sí se trabajaba muy mucho los patrones muchos los patrones de juego y de acuerdo también a donde vos jugás la bola es también a donde la mayoría de las bolas te vuelve entonces también se armaba mucho la forma de jugar para que él tuviera una forma de jugar más cómoda ¿no es cierto? qué bueno y cómo a ver contanos un par de jugadas así total ya está no hay secreto ya terminó David no no pero también depende sí ponele que cuando cuando todo también dependía mucho del rival ¿no es cierto? pero había muchos patrones donde se sacaba mucho para afuera y dependiendo a donde venía la devolución vos jugabas al espacio o al contrapié perfecto ¿me entendés? entonces eso dependiendo mucho del tiempo que te daba el rival porque si una devolución es corta vos generalmente usás el espacio si una devolución es larga que vos tenés que tomar más tiempo le das más tiempo al rival de que te vaya a cubrir el espacio entonces ahí jugás el contrapié y terminás tratando de definir en la tercera bola y no en la segunda ¿me entendés? entonces bueno eso se entrenaba mucho qué bueno ahora vos te traigo ahora que viste que salen estadísticas de que los los puntos las primeras cuatro pelotas 75% los puntos pero esta pregunta se la dice a muchos entrenadores y jugadores ¿cómo qué difícil transmitir esos chicos porque los chicos tienen la idea de que si no definen el punto cuatro bolas son unos tontos y vos ¿cómo manejás? Javier ahora vos entrenador hablo con vos Javier Nadal ¿cómo trabaja eso? mira yo creo que lo lo que tenés que trabajar lo que hay que trabajar mucho es justamente en esto en estos esquemas en estos patrones pero ¿qué pasa? como fíjate lo que te dice lo que vos decís de las estadísticas después hay un porcentaje muy alto donde uno tiene que improvisar porque no podés tirar el winner ni en la segunda ni en la tercera entonces es ahí donde viene el plan B donde vos tenés que con la solidez y con la táctica generar el espacio para lograr la definición entonces vos sabés cómo arrancás el punto pero nunca vas a saber cómo lo terminás otro otro título ¿me entiendes? porque así que bueno es un trabajo es un trabajo de todos los días nosotros viste crecimos peloteando entrenando los pibes pelotear sin pelota cruzada ¿existe todavía eso? porque escucho entrenadores que dicen no ahora hay que trabajar ya no se trabaja eso porque los peloteos no son tan largos ¿vos vos qué pensás? no yo sigo yo trabajo trabajo mucho en la consistencia hoy hay una hay una forma de jugar que es mucho más rápida y donde es como que la mayoría de los jugadores son todos ansiosos ahora si no si no tiran si no tiran 200 misiles parece que que no supieran jugar pasa mucho acá Javi pero bueno pasa mucho en Estados Unidos pero si vos pero si vos te pones a ver y te pones a analizar un poquito ¿por qué esta generación nueva que son muy buenos no terminan de introducirse con respecto a las generaciones viejas? ¿por qué las generaciones viejas terminan subsistiendo? terminan ganando entonces ahí te das cuenta ¿por qué? por la consistencia este entonces viste yo creo que hoy también la forma de vivir de esta nueva generación donde tienen todo más rápido más fácil y tienen todo diríamos a un solo clic es como que se ve adentro la cancha como que tienen todo muy rápido y eso también hace de que este se llenen de errores errores no forzados o errores forzados y eso la verdad es lo que le dio tanta vida útil a un Nadal a un Federer le sigue dando a Djokovic y todos esos jugadores de 30 para arriba que que siguen viviendo ¿no? ¿es menos táctico Javi el tenis ahora? sí sí mucho menos táctico es mucho menos táctico porque hoy es como que juegan a este al instinto le pegan y ya está ¿me entendés? entonces este hay un hay un desarrollo del punto mucho más mucho menor ¿no es cierto? pero yo creo que que yo no sé si adelante que yo no sé si no, no, que yo no sé si es es mejor o es peor pero si vos te pones a ver si vos te pones a ver este la mayoría de los jugadores grandes que juegan el grande de edad siguen viviendo gracias a eso entonces yo creo que 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 esta generación nueva tendría que dedicarle un poquito más de tiempo a todo eso genial ¿qué errores puede cometer un entrenador que no tiene experiencia? cuando vos caminás por las canchas y ves viste coaches trabajando con tu experiencia tu sabiduría ¿qué errores podemos cometer que decís che no hagas eso porque te va a ir mal hablar mucho yo creo que hoy por ejemplo sí yo creo que hoy hoy hay mucha información entonces creo que en la parte técnica es más difícil errarle en la parte táctica también pero pero sí es muy fácil de errarle cuando uno le quiere hablar al jugador en el timing para hablarle en qué momento le transmitís y eso lamentablemente te lo da la experiencia entonces viste esperar el momento o saber apretarlo en qué momento apretarlo en qué momento obligarlo a que no tenga un error para que para que también viste le sirva como desarrollo al jugador y la verdad que eso es muy difícil entonces eso te lo va dando la experiencia te lo da mucho la verdad te lo da mucho también el estar mucho tiempo a un nivel muy alto es lo que más aprendes porque es difícil transmitir algo entonces tenés que elegir muy bien el cómo y el cuándo eso no hay curso para eso no hay curso la verdad que no hay curso Javi exactamente qué hacen qué cosas se dejaron de hacer cuando ves entrenamientos academias colegas qué cosa por una cuestión informática porque ello lo nuevo parece que es mejor todo lo moderno qué cosas se dejaron de hacer en los entrenamientos que todavía podrían ser útiles que se hacían antes desarrollar habilidades qué lindo lo que decís estás dando un curso perdón esta entrevista no, no, no en serio es un curso gratis yo digo eso para tenerte a vos tendríamos que ir a un symposium tendrían que viajar pagar no, no pero en serio pagar la inscripción tendríamos que pagar el pasaje el hotel y escuchar una hora a lo mejor pero hay que ver si estas cosas las hablarías a ver desarrollar las habilidades a ver desarrollá ese tema hay habilidades que hay muchas habilidades que no que no se desarrollan hoy como vos decís viste con el con la inercia que tienen hoy la forma de entrenar que le pegan le pegan le pegan le pegan y canasto y ya está es como que se dejó de entrenar la sensación de sentir la bola en la mano de poder tirar un tiro fuerte y desarrollar un dropshot entrenar el globo entrenar el bajar la pelota entrenar los tiempos porque cuando uno ataca tiene que acortar un poquito los tiempos cuando uno defiende tiene que estirar los tiempos entonces son distintas habilidades donde no solamente se juega con el ruido de pegarle la bola sino también se juega con el ruido con el espacio diríamos el espacio del tiempo donde uno lo puede estirar para defenderse y tener más tiempo a poder encontrar un hueco para tirar la bola ¿me entiendes? yo creo que tampoco hace rato que no se que no se trabaja también mucho como el mini tenis trabajar angulitos con mini tenis la sensación viste de correr un dropshot y trabajar el contra dropshot son pequeños ejercicios de habilidades donde donde hay que ir desarrollándolas para que después el jugador tenga más más recursos ¿no? a la hora de competir magnífico ¿un campeón nace o se hace Javi? o los dos yo creo que la mayoría hoy hoy por hoy la mayoría de los campeones se hacen para mí y hay un porcentaje que se nace yo conozco conocí un montón de jugadores que jugaban la verdad que una barbaridad una barbaridad más que David y ninguno llegó y no llegó por por porque no hubo disciplina porque no hubo trabajo porque no hubo un desarrollo ¿me entendés? entonces hay gente que es muy hábil para para este deporte pero después hay un montón de otros factores que no no te permiten llegar a tu meta entonces creo que a través del trabajo la disciplina el orden y todo eso te terminan acomodando en el lugar que tenés que estar el tema de la competencia de chiquitos vos aconsejás que los chicos compitan de chiquitos ¿te gusta esa idea chicos de 9 8 10 yo creo que sí yo creo que sí hay distinto tipo de competencia ¿no es cierto? pero creo que la competencia de esa edad también es una forma de comunicarse una forma de convivir con el ganar y el perder el intercambiar toda la vida desde desde muy chiquito toda la vida vas creciendo compitiendo entonces yo no le veo no le veo en realidad ningún punto negativo al que los chicos compitan desde chiquitos genial te pongo dos escenarios ya vamos cerrando pues te tengo que dejar y está hermoso esto ¿qué te impresiona de un nene una nena de 10 12 y que lo otro te dejo desarrollar yo no te voy a interrumpir cuando tenés un pie de 16 17 que te llega ¿qué le tenés que ver diferente para que el pibe tenga chance de meterse profesional? bueno cuando cuando vos es un chico tan chico diríamos como decías 13 años 12 13 la la plasticidad que por ahí tienen para 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 moverse o para este resolver una situación te va te va dando una cierta idea de la habilidad motora que tiene ¿no es cierto? entonces eso también quiere decir de que vos cuando le vas metiendo información y lo vas entrenando lo puede ir tomando muy rápido y lo va lo capta muy rápido y se da cuenta entonces lo puede empezar a utilizar rápido y eso y eso se termina de de concretar o de ver cuando en la otra edad que vos mencionaste en 16 17 años que vos ves ya jugadores muy completos muy completos que lo que le falta es terminar de trabajar su parte mental pero vos lo ves tenísticamente ya están casi formados perfecto Javi y para cerrar describime la cabeza de tu hermano fue un campeón para mí porque campeón no es solamente campeón del mundo campeón además él fue campeón de torneos sí obvio ¿cómo funciona para Javier Nalbandián porque estuviste cerca de uno no es que lo leíste en un libro trabajaste con uno formaste a uno ¿cómo funciona la cabeza de estos genios cuando compiten estamos hablando obviamente en la competencia no en la vida privada yo creo que lo primero yo creo que es muy importante el amor propio ese amor propio esa forma de autoconvencerse de que sí lo pueden hacer y eso también tiene que venir de la mano de la capacidad de abstraerse de todo lo que pasa afuera o todo alrededor para que no les termine influyendo en 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 su primer objetivo en su objetivo más claro ¿me entendés? entonces eso es fundamental para poder estar ahí adentro de la cancha y que no y poder encontrar o poder usar todas las herramientas que tenés y eso es algo que David lo pudo hacer lo pudo hacer mucho tiempo ¿pero eso lo enseñás o se trae Javi? y no sé es difícil yo creo que hay muchos que lo pueden les puede parecer más fácil y a otros les puede parecer casi imposible pero yo creo que se trabaja también eso hay muchas maneras de trabajarlo yo particularmente lo trabajo bastante en la cancha y por eso también hay muchos jugadores que me odian porque me gusta entrenar metiendo presión a ver por ejemplo danos un ejemplo regalanos un ejercicio que vas a ayudar a muchos a mí también decinos mirá este ejercicio está bueno para eso por ejemplo yo hay un ejercicio que que yo los pongo pelotear cruzado y les marco en cada ángulo del fondo de la cancha yo les marco un cuadrado de un metro y medio por un metro y medio en las dos diagonales así en diagonal y pelotean ahí adentro tenés que pelotear y meter la bola ahí adentro contando cada bola que pica adentro es un punto es es un es uno más entonces vos tenés que llegar vos tenés que llegar a a a ahora sí entonces vos tenés que llegar a más diez ok si vos erras una te resta ok entonces vos fíjate que pasa un montón de veces que que van uno dos tres cuatro erran una tres después invocan cuatro cinco y cada vez que se van arrimando al diez diríamos le va creciendo muchísimo la tensión ya se van dando cuenta que están una cerca y empiezan a errar cada vez más y hay un montón de no no se lo pongo como punto como uno menos no no después tenés otros que si la dejan en las redes restas dos me entendés y un o cero volvés a cero o sea tenés muchas alternativas para trabajar la parte mental dentro del dentro del juego dentro del entrenamiento y eso exactamente y eso viste la verdad que te demanda mucho desgaste mental y y tuve la experiencia también con jugadores muy buenos que no no soportan hacer esto y cómo hacés pará ahí está pero vos lo hacés con un profesional esto y lo de vez en cuando lo he hecho lo he hecho pero no es lo mismo un profesional que vos ya lo desarrollás y que tenés se lo podés inculcar sin problema a un profesional que vos lo tomás ya hecho ya hace poquito que vos lo tomaste hace poquito ahí es mucho más difícil poder este metérselo porque porque lo ponés en un estrés grande y todavía es como que no está preparado o no o no sé es un feeling que es difícil de expresarlo no te conoce tanto a lo mejor todavía como para claro claro exactamente ahí tenés que tener la mano exactamente javi vos cerrando en serio yo siempre digo lo mismo y sigo tres horas tu filosofía cuál es tu filosofía en tu academia los pilares que se basa la filosofía de entrenamiento del señor Javier Nalbandial y ahí trabajamos mucho lo que es la educación ¿dónde tenés la academia? porque me gusta saber y además en Córdoba estamos estamos en Córdoba Argentina en la ciudad de Córdoba ¿tienes tu nombre en la academia Javier Nalbandial? sí perfecto sí escúchame decime sí lo de la filosofía estamos estamos dentro de un club pero la academia es mía pero digo la filosofía este la mira los valores la educación y la disciplina son son pilares fundamentales para porque el tenis termina siendo un deporte o o o algo que muchas veces pasa a ser momentáneo o o en un segmento de tu vida entonces con ahí se cortó un poquito Javier Javi se cortó sí ahí se cortó estabas hablando de disciplina te decía trabajando son son cosas que te terminan sirviendo para toda la vida y hay un ser humano atrás de un deportista un tenista ¿no? Genial Javi bueno yo te agradezco mucho estuvo bárbaro espero que hayas estado cómodo y este bueno gracias a todos y bueno seguís con el sueño de sacar un campeón si eso siempre siempre sigue intacto siempre sigue intacto bueno eso es lo lindo y bueno esperemos un día tener a al rey David ahí se corta ¿me escuchás? ahí se cortó sí me quería despedir bien de vos esperemos tenerlo te agradezco de corazón por tu tiempo tu generosidad tu amabilidad y tu buena onda excelente bueno te vuelvo a decir Dani mil gracias a vos la verdad que un placer lo disfrutamos mucho y bueno que espero que a la gente le haya servido ¿no? eso es lo principal estoy seguro esto es para escucharlo varias veces yo lo voy a bajar al canal de YouTube no se preocupen ahí me preguntaban un saludo a todos José María un abrazo grande y y bueno lo mejor para vos éxito si estamos en contacto Javi gracias gracias Daniel te mando un abrazo grande un abrazo para todos gracias chau chau un lujo chicos hay que aprovecharlo guardarlo ahí en un lugar especial gran abrazo gracias gracias chau 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 Gracias.